Soy una persona a la que le costó bastante ganar masa muscular, sobre todo en mis inicios. Me acuerdo que estaba en la pandemia en 2020 y me empecé a encontrar en redes sociales un montón de cosas relacionadas al gimnasio, relacionadas a estar grandote, a tener un buen físico. Y justo tuve la suerte de tener un pequeño gimnasio en mi casa, que es de mi mamá, en donde tenía algunas cosas, tenía algunas barras, algunas mancuernas, alguna que otra máquina, cosas que me servían para empezar en este camino. Me acuerdo que tenía una motivación tremenda, pero ¿qué pasa? Me encontré con que básicamente yo era muy flaco y tenía tendencia a bajar de peso. Pesaba 50 y pico de kilos, no llegaba a pesar 60 kilos y la verdad que ganar masa muscular me costó bastante. Me acuerdo de decirle a mis amigos, cuando estaban terminando las clases, decirle Amigos, este verano me voy a poner enorme, este verano voy a comer un montón, voy a entrenar un montón y me voy a poner enorme. Después pasé el verano y llegaba el colegio de nuevo y resulta que había ganado uno o dos kilos o había ganado tres kilos y después los había bajado. Me acuerdo de sacarme fotos en la balanza todo el tiempo pesando lo mismo. Por suerte pude aprender un montón, informarme mucho sobre este mundo y con el tiempo y tras adquirir mucha información, pero también mucha experiencia y cometer muchos errores. Puedo decir que pasé de tener este físico a tener este físico que es el físico que tengo a día de hoy. Y les digo que nada más estamos arrancando. Lo que quiero hacer en este video es facilitarte este camino. Quédate en este video porque te voy a dar unos consejos que literalmente, después de ver este video, vas a poder implementar esto en tu día a día y te va a ayudar mucho para ganar masa muscular. Porque son cosas que yo utilicé, errores que cometí y que pude corregir y que me ayudaron mucho, me están ayudando mucho en este proceso de ganancia de masa muscular. ¿Sobre qué te vengo a hablar específicamente en este video? Sobre la alimentación. La alimentación, quiero que entiendas y te tiene que quedar muy claro esto que te voy a decir, que tiene más del 50% de importancia en lo que es la ganancia de masa muscular. Tenemos tres pilares que son el entrenamiento, la alimentación y el descanso. ¿Por qué es tan tan importante la alimentación? Básicamente es nuestro combustible y es lo que va a generar el músculo. O sea, si nosotros queremos ganar masa muscular, vamos a tener que estar sí o sí en un superávit calórico. O sea que vamos a tener que consumir más calorías de las que gastamos. A mí en mis inicios cuando arranqué, yo creí que el entrenamiento era lo más importante y que podía comer bueno más o menos. Pero al ser ectomorfo, me costaba mucho ganar masa muscular y podía entrenar muy muy bien. Pero si no estaba en superávit calórico, no iba a ganar masa muscular, no iba a subir de peso, no iba a construir ese músculo. Entonces, les puede servir algo al revés de esto. Que sobre todo si son principiantes, pueden literalmente entrenar más o menos, pero con una muy buena alimentación enfocada a su objetivo, van a poder progresar mucho más que si están entrenando muy muy bien, pero no están comiendo bien y lo suficiente. Entonces, lo primero que quiero que les quede muy claro es esto. La alimentación es algo muy muy importante. Sobre todo, les digo, si están arrancando, si son principiantes, tienen que meterle muy firme a la alimentación. Es lo que más tienen que optimizar para lograr ganar masa muscular. Ahora, una vez dicho esto, voy a pasar a darte algunos tips que te van a servir un montón y como te dije, vas a salir de este video y vas a poder aplicarlo. Lo primero que te vengo a decir es que tenés que tener un cambio de mentalidad. Tenés que pensar, yo personalmente quiero estar como un toro o como un pajarito. Perfecto, calculo que si estás viendo este video, querrás estar como un toro. Entonces, al final del día, pensar, hoy, ¿comí como un toro o como un pajarito? Cuando digas, no, bueno, creo que estoy bien, que estoy lleno, sobre todo a los que son flacos les pasa mucho, porque tenemos poco apetito, un metabolismo rápido, somos muy acelerados también. Por ahí, comemos un platito así nomás y decimos, bueno, ya está, ya comí, después meto una merendita. Y no, esto no es así. O sea, pónganse frente al plato y digan, acabo de comer como un pajarito o como un toro. Acabo de comer bien, estoy lleno. Es clave que tengan este pensamiento ante cada comida y que piensen, estoy comiendo como un toro, estoy comiendo para lo que quiero ser, para lo que quiero llegar, o estoy comiendo como un pajarito. Porque literalmente todas las acciones cuentan, todas las acciones, o suman o restan. Nada es neutral, no es que digo, no, bueno, esto me sirve un poquito, o capaz no me ayuda tanto, pero no me resta. Todo, o nos acerca a nuestro objetivo o nos alejan. Entonces, ante cada comida, ante cada decisión, piensen, esto me acerca a mi objetivo o me aleja. Después, otra cosa que les va a servir un montón, créanme, es tener muy bien organizado el tema del tiempo en el día. Literalmente, no es para nada lo mismo si te levantas a las 10, 11 de la mañana que si te levantas a las 7, 8. Es muy importante que si pueden, obviamente, duerman bien, acuéstense temprano. Es muy importante que se levanten temprano. ¿Por qué? Cuando nos levantamos temprano, tenemos mucho más tiempo para meter las comidas que nos tocan en el día. ¿Qué es lo que va a pasar si se levantan temprano? Si se levantan temprano, van a poder desayunar tranquilos, hacer una buena digestión, ponerse a hacer sus cosas a la mañana y agarrar el almuerzo con hambre. Es importante que agarren el almuerzo con hambre. Si se levantan a las 10 de la mañana, 10 y media, lo que les va a pasar es que van a desayunar a esa hora y después van a tener que comer a la 1 y media, 2 de la tarde y se les va a complicar un montón con el tema del apetito. No van a comer muy bien en el almuerzo y las comidas, literalmente, no van a hacer lo mismo. O van a comer menos o directamente no van a comer o van a estar muy forzados a comer. Si se ponen a comer, tampoco el ideal es que se pongan a comer así hasta tener arcada eso que aparece en TikTok. Es una pelotude bárbaro. Tienen que organizarse bien, levantarse temprano, agarrar el desayuno, comerlo tranquilo, hacer bien la digestión y después agarrar el almuerzo con hambre. Agarrar el almuerzo con hambre, se mandan un buen almuerzo con todos los macros, proteínas, carbohidratos y grasas saludables con micronutrientes. Se comen un buen plato, dos platos al almuerzo y después también pasa un buen tiempo hasta la merienda. Porque si no, se les van atrasando las comidas. La desorganización es lo peor que les puede pasar. Entonces es clave levantarse temprano para poder meter bien las comidas con un tiempo espaciado entre medio y agarrar todas las comidas con hambre. Y por supuesto, tener mucho más tiempo en el día para meter esas comidas. Lo siguiente es que tienen que tener en claro que hay dos comidas que son muy importantes en el día. Aparte del almuerzo, desayuno, cena y esto, hay dos comidas que son muy importantes y son la comida antes de entrenar y después de entrenar. Son dos comidas que tienen que pensarla estratégicamente para sacarle el mayor provecho posible. Bien, en cuanto a la comida antes del entrenamiento, tienen que ser carbohidratos de rápida absorción, carbohidratos simples. No se pueden poner a comer un tazón de avena completo una hora antes de entrenar porque no lo van a digerir bien. Más bien pueden comer tranquilamente unas tostaditas con palta o con pasta de maní un poco, con miel, con queso crema. Sepan que tienen que comer hasta una hora antes de entrenar. Menos de eso no porque les va a caer pesado en el entrenamiento. Entonces, una hora antes de entrenar que comemos algo tranqui. ¿Por qué? Porque estos carbohidratos nos van a aportar energía para el entrenamiento. Entonces, el objetivo de esta comida es que nos aporte energía sin ponernos pesados. Y para esto, lo que más les va a servir son estos carbohidratos de rápida absorción. Yo les recomiendo eso. Dos tostaditas con un cafecito. Esperan un rato y entrenar. Ahora, ¿qué pasa con la comida después de entrenar? El post-workout. Tenemos que entender que esta tiene que ser la comida más potente del día. O por lo menos una de ellas. Yo creo que junto con el almuerzo tiene que ser la comida más potente. Si entrenamos duro, con intensidad, vamos a haber roto muchas fibras musculares. Vamos a haber trabajado un montón nuestros músculos. Y todo eso tenemos que reponerlo. ¿Cuándo se repone? Fundamentalmente con la comida después de entrenar. Así que la comida post-entreno tiene que tener sobre todo mucha proteína. También carbohidratos y gases saludables. Pero tiene que ser bastante alta en proteínas. Y por último, en este video les quiero decir un tip que también es algo relacionado a la mentalidad. Y es, esa comida después de entreno, pensar que nos la tenemos que ganar. En el entrenamiento, pensar que tenemos que meterle mucha intensidad. El entrenamiento tiene que doler. Tenemos que sufrir, en el buen sentido de la palabra. O sea, tenemos que forzarnos. Porque nuestro cuerpo, cuando vamos y entrenamos así nomás, que vamos y decimos, sí, entrené repiola. Y estás ahí con la mancuerna y charlando. Y con la barra y que no te costó nada. Terminás y te quedás así. Si estás yendo de esta manera al gimnasio, lo que le va a pasar a tu cuerpo es que va a generar adaptación. Si hace dos meses que estás con la misma mancuerna haciendo vuelos, tu cuerpo ya está adaptado a eso. Ya está adaptado a ese estímulo. ¿Y cuándo crece el músculo? Cuando le das nuevo estímulo. Cuando le das nuevo estímulo, ahí es cuando necesita reclutar más fibras para responder a ese estímulo que le estás dando. Y ahí crece. Si vos le das siempre el mismo estímulo, siempre levanta lo mismo. Nunca bajás el tiempo de descanso. Nunca hacés más series, más repeticiones. No cambias algún factor de tu entrenamiento para darle más intensidad, un estímulo más fuerte. Tu músculo está adaptado a eso. Dice, sí, con la mancuerna de 10 hago esto. Perfecto. Vos haces así, te cansás un poquito y pensás que con eso estás ganando más a muscular. No, necesitas cada vez darle más estímulo al músculo para así, como te dije, reclutar más fibras y tiene que crecer inevitablemente. No se puede adaptar a eso, sino que tiene que crecer. Entonces, lo que tenemos que pensar es en este entrenamiento tengo que darlo todo. Tengo que meterle mucha intensidad para ganarme esa comida. Y así, a esa comida la vas a disfrutar de una manera tremenda. Literalmente vas a terminar de entrenar feliz. Vas a ir y vas a meter una tremenda comida post-workout. Así que espero que te hayan gustado estos tips. Acordate, tenés que ser organizado. Tenés que levantarte temprano. Tenés que entender cuáles son las comidas más importantes. Y aplicando estos tips que te di, tu proceso de ganancia de masa muscular va a ser mucho más efectivo. Te comento estas cosas que me han pasado a mí. Estas cosas que he ido descubriendo con el tiempo, con la experiencia, para que vos las puedas aplicar y aprendas de esto. Y así ganes masa muscular de manera efectiva y de manera así más rápida tratando de evitar algunos errores. Y por supuesto también aprendiendo de los tuyos propios. Así que espero que les haya gustado este video. No sabrían de darle un like si les gustó el video. Suscribirse, activar la campanita, compartir el video, comentar. Como ya les dije, me ayuda un montón. Y los leo a todos los comentarios. Y bueno, les agradezco mucho. Gracias por ver hasta acá. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.